La Defensoría del Consumidor informó sobre la primera fase de devolución de los boletos adquiridos a través de la empresa Smart Ticket para el partido de cuartos de final entre Alianza y Club Deportivo FAS, que fue suspendido debido a una estampida en el Estadio Cuscatlán el pasado 20 de mayo. La devolución del dinero se realizará bajo dos mecanismos. El primero detalla que si la compra del boleto fue realizada en línea a través de SmartTicket.fan o en el kiosco de Centro Comercial Galerías, la devolución será automática y se verá reflejada en las cuentas bancarias de los consumidores a más tardar el 16 de junio. Si la compra fue realizada en efectivo, en kiosco de Centro Comercial Galerías o punto autorizado Omnimusic, la devolución se realizará en esos lugares a partir del 29 de mayo en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El consumidor debe presentar su DUI, código de compra, correo electrónico o boleto físico en caso aplique para reclamar su devolución.